Bueno, esto va a ser una lectura sobre Industrialization Notes Número 4, Business and Labor. Son estas notas aquí, nomás va a ser la mitad de las notas, Business, Labor, Notas 4. El primer número romano es Business Strategies, Estrategias de Negocio. La idea de Estrategias de Negocio es que es un modo de hacer cosas para sacar dinero. Estas estrategias no es para hacerse rico. Estas estrategias fueron usadas para los que ya eran ricos para hacerse demasiado ricos, como el hombre más rico del mundo. El ejemplo que vamos a dar en estas van a ser Andrew Carnegie, que es uno de los que vamos a hablar en sección 2. Andrew Carnegie va a ser un imperio haciendo acero y va a usar esta estrategia. Now, Vertical Integration, integración vertical, es un proceso que con una compañía compra todos los materiales, todos los productos que necesitan para hacer un producto. La idea es algo similar a esto. Alright, so Vertical Integration, proceso, es una serie de pasos de comprar todos los materiales, servicios, y todo lo que se necesita para hacer un producto. En la idea de Andrew Carnegie y acero, él ya era muy rico y quería hacerse eso mucho más rico. Y el número, un modo de que hacer dinero, mucho dinero, es eliminar la competencia. Para nosotros, la gente regular, la competencia es lo mejor que podemos tener, porque si ellos están peleando por nuestro negocio, entonces van a ser mejores productos para que compremos esos productos y van a bajar el precio para que escogemos sus productos de ellos. Pero cuando no hay competencia, ellos pueden hacer lo que quieran con el precio y con la calidad del producto. So, en el ejemplo de Vertical Integration con Haciendo Acero de Carnegie, del hombre de Carnegie, Si, para hacer acero, necesitaban comprar las minas, comprar el hierro de las minas. Necesitabas tomar ese hierro que acababas de comprar del dueño de las minas y transportarlo. Era en los trenes, con las vías de tren, o era en barcos grandes. So, tenías que pagar por eso. Luego, tenías que pagar por todas las máquinas que usabas en todas tus fábricas. So, es más dinero que ibas gastando. Y luego tienes que pagar a las Steel Mills. Las Steel Mills es donde toman el hierro y es un proceso de causar caliente para quitarle todo lo malo del hierro. Y todo lo que queda es lo mejor del hierro, que es lo que usan aquí en the Steel Plants para hacer el hierro. Y lo tienes que pagar por la labor, el trabajo, y lo tienes que pagar por transportar el acero que ya vendiste. Entonces, en el proceso de hacer acero, vas a pagar, 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 vas a pagar. So, sin este proceso, sin este proceso, para hacer acero, tienes que pagar por todos tus materiales y servicios cada vez. So, vimos que va a ser Andrew Carnegie. So, vendía este pedazo de acero por $100. Después de pagar todos estos aquí, le costaba este $70 para hacerlo. So, quiere decir que su ganancia por cada pedazo de acero era $30, que es bastante dinero y es un modo de hacerte rico. Pero, él no quería ser rico. Él quería ser bien rico. So, lo que va a hacer es, va a hacer una, es como una apuesta en él mismo. Es una, invertir en su propio negocio y va a tomar parte de mucho del dinero que él ya tiene y en vez de tener que comprar el hierro cada vez, va a comprar las minas. Va a comprar los trenes, las vías de tren y los barcos que necesita. Va a comprar la fábrica que necesita, que hace las máquinas que él va a necesitar. Va a comprar las steel mills. Va a comprarla, o está ya la dueño de su fábrica. La labor siempre la va a tener que pagar Y va a comprar también más Vías de tren para transportar El acero que ya era vendido Para comprar todo eso Quieres que estás invirtiendo demasiado Dinero, pero quiere decir Que de ahí para adelante nunca más Vas a tener que pagar por el hierro porque ya eres el dueño Ni pagar por transportación Porque eres dueño de todo eso Lo que quiere decir es de aquí para adelante En vez de costarse Digamos 70 dólares para hacer Tu hierro, ahora nomás te va a costar 50 y lo vendes Por 100, eso quiere decir de aquí para adelante Tu ganancias No son 30, son 50 Que es 20 dólares más por pedazo de hierro Y cuando vendes millones De pedazos de hierro al año es muchísimo Dinero, eso este sistema Ahorita te dio Mucha más ganancia Invertiste en tu dinero Mucho dinero en tu negocio para comprar Todo lo que necesitabas Pero quiere decir que ahora cada Cada pedazo de acero que vendes Le ganas 50 Para atrás de las notas De ahí A Carnegie va a usar el siguiente Proceso que es Horizontal integration Integración horizontal Es como yendo así De lado a lado Verticals para arriba y para abajo Es un proceso que las compañías Compraban los competidores Si tú eres una persona Que compra y que eres Vendes hierro Que digo Tú eres una persona que Vendes hierro Y estás sacando mucho dinero Tú estás haciendo tu dinero así Todavía estás Vendes a 100 Todavía estás comprando Todo lo que Como una persona normal Y todavía ganas 30 Si Andrew Carnegie viene Y te dice Te quiero comprar tu compañía Tu respuesta va a ser que no Porque como vas a comprar Vender un negocio Que este Vender un negocio Que te está haciendo mucho dinero So el modo que Andrew Carnegie Va a usar Horizontal integration Para eliminar La competencia Es que el ahorita Lo vende a 100 Y le cuesta 50 Y therefore Le cuesta Y gana 50 de ganancias Lo que el va a hacer Para eliminar la competencia Es en vez de vender Su acero en 100 Como todos los demás Lo va a bajar a 70 60 perdón 60 So quiere decir Que de aquí para adelante Lo va a vender a 60 Le cuesta 50 Sus ganancias Nomás va a ser 10 So va a bajar muchísimo Sus ganancias De 30 a 50 Y luego a 10 So ¿Por qué hace él eso? La razón es Porque si bien Lo vende a 60 Y todos los demás Lo venden a 100 Entonces Toda la gente Le va a comprar el acero a él ¿Y qué le va a pasar A las compañías Que todavía lo vende a 100? Van a empezar a quebrar Porque ellos No pueden bajar el precio a 60 Porque ellos lo hacen a 70 So si ellos lo bajan a 60 Para venderlo Y le cuesta 70 Para hacerlo Entonces está perdiendo 10 dólares Solo pueden hacer eso So él sí lo puede hacer Porque él le cuesta 50 Porque está usando Vertical integration So ahora Nomás es tiempo de esperar So pasan dos meses Y él está Vende Vende a 0 A 60 Now Este Este Todo lo está vendiendo a 100 Y no está vendiendo casi nada Eso quiere decir A cierto punto Él va a regresar Carnegie va a regresar Con la compañía Que todo lo vende a 100 Y le dice Ok Ahora sí quiero comprar tu negocio Y como ya está cerca De bancarrota Ahora sí van a querer vender So ahora eres dueño De la compañía Que acabas de comprar Y la tuya todavía So ahora es dueño De mucho más acero So ahora ¿Qué haces? Ya no hay competencia Tú compraste la competencia So ahora lo que haces Es regresar el precio Para arriba Pero no a 100 Como lo vendías antes Ahora la subes a 150 ¿Por qué puedes venderlo a 150? Porque no hay competencia Lo eliminaste So ahora lo vendes a 150 Lo haces a 50 ¿Y qué es tu ganancia? 100 por pedazo de acero Y así es como Andrew Carnegie Se va a hacer Una de las personas Más ricos del mundo Y luego va a hacer Ese mismo proceso De eliminar competencia No nomás en la ciudad Que empezó Pero en el condado De la ciudad Y luego en el estado Y luego después En los Estados Unidos Y Andrew Carnegie Va a ser el imperio Más grande de acero De todo el mundo Y por eso Se va a hacer El rumbre más rico Del mundo So para atrás De las notas So esta estrategia La idea es De poder hacer Estas dos cosas Si usas estas dos Hagas un monopoly Monopoly es cuando Tú tienes Completamente el control De un producto O de una industria Como Andrew Carnegie Tenía completamente Control del acero Del producto acero O de la industria de acero So él podía cobrar Lo que él quería Así podía subirlo a 150 Y sacar muchísimo más dinero Trust Es algo similar Que un monopoly Esto es todo Control por una persona So una persona Es dueño Completamente de todo Trust Es cuando Ciertas compañías Se unen A hacer exactamente Lo mismo So en vez de una persona Tener todo control De una industria Dos compañías Se unen Que se hace una compañía Grandísima Más como una corporación So dice Compañías Se ponen control Se dejan control De su compañía Para combinarse A hacer una corporación Grande Y cuando eres Una corporación grande Puedes bajar tus precios Y limitar la competencia Y otra vez tener Todo control De una industria La única diferencia De estos es Que esta es una compañía Agarra todo control De una industria Y este es cuando Un grupo de compañías Se juntan Para hacer todo control Pero la idea Es lo mismo Que tienes todo control Y cuando tienes todo control Y no hay competencia Entonces Este Puedes cobrar lo que quieras Y tus ganancias Van para arriba Los capitanes de industria Son las personas Que hicieron Tomaron Estos tipos de estrategias Las oportunidades De la Gilded Age Y no con toda la corrupción Y avaricia que había Y ellos tomaron las ventajas Y hicieron demasiado dinero Carnegie Habla con él Hizo Carnegie Steel Usó Vertical Integration Y Horizontal Integration Para hacer su imperio de acero Se hizo el hombre Más rico del mundo John D. Rockefeller Fue otro que hizo lo mismo Pero no con acero Con petróleo Él también va a usar Este Horizontal Integration Y va a hacer un imperio de acero So él va a tratar de hacer Un monopoly No de acero Como Carnegie Pero de oil Había muchas oportunidades Y él también En una parte de su vida Se hizo el hombre Más rico del mundo Para enseñar la avaricia Que hay en este tiempo Él era el hombre Más rico del mundo Y todavía le pagaba A sus trabajadores Bien poquito dinero Extremely low Quiere decir Demasiado bajo Y no le importaba Si la gente tenía dinero Para darle de comer A su familia Con que él ganara dinero No le importaba nada William Vanderbilt Fue otro que también Es un imperio Pero lo hizo En las vías de tren So él compró Muchísimas vías de tren Y como era dueño De tantas También podía Cobrar lo que él quería La idea es Eliminar competencias So él iba comprando Otras compañías de tren Más chicas Y su imperio crecía Y crecía Y ya cuando estaba Bastante grande Él podía bajar precios Para eliminar más compañías Compañías de vías de tren Y después comprarlas Y ahora ser un imperio También JP Morgan Va a ser una persona Que le va a comprar A Carnegie Su compañía de steel Su Carnegie steel La compañía La va a comprar JP Morgan Y va a combinar Con los negocios Que ya tenía Para tener el negocio Más grande Del mundo So Como una compañía Que tenía Demasiados productos Y él también Se hizo el hombre Más rico del mundo Now Todo es posible Porque dejan Esto Pasar El gobierno Dejaba que hicieran esto Que hicieran Un monopoly Una persona En todo control Y que dejaran Que compañías Se unieran Para agarrar Todo el control So Ahorita Estos dos cosas Son ilegales No se pueden hacer ahora Porque Que matan En la competencia Y al matar La competencia Suben los precios Para nosotros Otro ejemplo Que el gobierno Quería calmar A la gente Que estaba enojada Porque estas personas Estaban tomando Ventaja del sistema Es pasar Otra acta Que otra vez Era la idea Es Ok Ok Cálmense Vamos a Pasar una ley Para que estas personas No gusten del negocio Se llama Sherman Antitrust Act Que hizo ilegal Hacer un trust Si Interfería Con negocios So Quiere decir Que los trusts Iban a ser ilegales O no más Podían unirse Y no más Podían hacer Abusar Del precio De los productos So Que es algo muy bueno Es una victoria Para la gente Pero Otra vez Como la Interstate Comercial Que hablamos La hicieron En un modo Que no era Inefectiva Que no tenía poder Y la razón Era que era Inefectiva Es porque no Dio una definición Claramente Que era Un trust So No aclaró Esto es un trust Y esto es ilegal Decía que el trust Era ilegal Pero no decía Que exactamente Lo hacía ilegal So Lo que quiere decir Es que Lo que quiere decir Es que Los trusts Eran ilegales Pero no tenían Un modo De hacerlos De hacerlos Que pararan Un trust Porque no decía Exactamente Que era un trust Otro modo De decir Hicimos una ley Para ustedes Trust Son ilegales Pero De veras No era Nada Porque los trusts Seguían Porque no aclararon Exactamente Que era un trust Social Darwinism Mi negocio Es una theory Un pensamiento De la ley Natural De la natural Ustedes han oído De Darwinism Darwinism Lo explicaron En su clase De ciencia Y quiere decir Que el más poderoso Va a ganar Y usaron El ejemplo De los animales Que el león Es el rey De los animales Y porque el león Es más fuerte Que el otro Y es más fuerte Que el otro Y es más fuerte Que el otro animal Y abajo Los animales más bajos Son los que se comen Y son los que se mueren Y la idea es El que tenga La fuerza Va a ganar La misma idea Es survival El que esté más fuerte Va a sobrevivir Y va a seguir Para adelante Y el débil Va a morir Ese es el modo Que explicaron La idea De la selección natural De los animales Pero Esta gente rica Está haciendo Muchas cosas malas Y no para hacer Su dinero Mucha avaricia Mucha corrupción Cosas malas Y Querían un modo De explicarse De De este De no sentirse culpable Y lo que hicieron Es la idea De social darwinism La idea es Que igual que Como los animales Más fuertes Van a ser Los que van a sobrevivir Y los más débiles Van a morir Convertieron esa idea Al negocio En social darwinism Que cree Que los negocios Más fuertes Van a sobrevivir Y los negocios Más débiles Van a ser eliminados Y lo que yo haga Como un dueño De negocio Para asegurar Que mi negocio Sea fuerte Está completamente bien Si quiere decir Que te saco De negocio A ti Ni modo Es problema Tuyo Si quiere decir Que no le pago Nada a mis trabajadores Ni modo Es problema De ellos Porque yo Tengo que asegurar Que mi negocio Sea el más fuerte Para que sea El que va a sobrevivir Y no que No es Esta es una idea Que dice Esto no es personal Es negocio La idea es Que puedo hacer Lo que quiero hacer Para asegurar Que mi negocio Sea fuerte Pero no es porque No te quiera O porque te odio Nomás es negocio Para la persona Que va ganando Es muy fácil Decir que es negocio Para la persona Que estás destruyendo Si es personal Porque lo estás Destruyendo a ellos Y en todo el tiempo Los dueños De los negocios Creer en algo Que se llama La Zay Fair Que el gobierno No debería interferir En los negocios Dejen los negocios En paz Y les convenía mucho Porque si el gobierno No interfería Entonces ellos Podían seguir haciéndole Exactamente lo que querían Quebrar cualquier ley Es avaricia Corrupción Y su justificación Era Pues yo estoy asegurando Que mi negocio Es el más fuerte Lo que hago Está bien Justificaba Tres cosas Muy importantes Una Que había mucha pobreza Y estaba bien Porque así es el negocio Si Dios no quería Que este sistema Existiera De social darwinism Que los negocios Más fuertes Sobrevivieran Y los más débiles Se le eliminaran Entonces Dios No hubiera dejado Este sistema existir Si hay gente pobre Pues ni modo Justificaba El poder Que había muchos Negocios grandísimos Y también Está bien Porque el sistema Que creyó Dios Lo dejaba pasar Y justificaba Que millonarios Deben de tener Mucho poder Deben de ser poderosos Deben de ser ricos Y la gente pobre Debe ser pobre Y es todo justificado Porque Social Darwin Es el sistema Que hizo Dios Negocios